Hola, ¿no acordó? ¿Tiena ali? ¿Tieno? ¿Tieno? ¿Tiena más? ¿Tieno? Tieno. ¿Rama, Ra? ¡Tieno que se levanta el bosque! ¿Tieno que se levanta el bosque? ¿E personas creen un bosque como un bosque? No, no, no. ¿Qué es mi madre? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Tú? ¡Tú! Ok, ya lo que te da. ¿Qué es lo que te da? ¿No te da? ¿No te da? ¿No te da? ¿Tinu tinu? ¿No te da? ¿No te da? ¿Qué es la zona que te da? ¿Qué es lo que te da? Los años en vez y es la zona. ¿Tú? ¿Eres el final? ¿Qué es lo que te da? No te dará la nueva, la persona. ¿No que existen? ¿Qué es lo que te da? ¡No! ¡No! ¡No hagas nada! ¡Cinna Babu que nos llamara, ¡no vamos a la otra! ¡Oh, no! ¡No, tu explana! ¡Vamos a todos! ¡Esto a la luz! ¡No! ¡No! ¡No se vio conmigo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¡Bueno! 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 queda ¿Y si quieres verlo? ¿Qué tal? ¿Para un video? ¿Qué tal? ¿Para que lo hablo aquí? ¿ able to? Pese a que si te asombrado ¡S mí me ha dado! ¡Para que me ha dado! ¿Vale? ¡Hola, Chino Babu! ¿Cómo estás? ¡Ale, Chino Babu! ¡Ale, chino Babu! ¡Lejado! ¡Me voy a perder! ¡Quiero saber si твоís! ¿Nanda? ¿Qué tal Nana? ¿Crio? ¿Si? ¿Whe? ¡No me voy a hacer! ¿Qué tal Nana? ¡No me voy a hacer nada! ¿Qué tal Nana? ¿Empecé a la medicina? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nana? ¿Qué pasa? ¿En qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi alma? No, no. ¿Qué pasa? ¿Señará? ¿Una muñeja? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi alma? ¿No? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabe lo que a quien pase a ver desde el canal? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué pasa con los mestres? ¿De acuerdo con el maestro? ¿Nos crees que yo Wilde? ¿De acuerdo con el maestro? No, no, no. ¿Rece que no se puede pasar? No, no. No. No, ¿verdad? ¿Vale? ¿No? Réy. ¡Así, vea! ¡Vamos a comer! ¡Apú! ¿Vamos a comer? ¡No! ¡Vamos a comer! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Nos arri Mas no es esto! Es que no lo curamos. ¡Me preocupas! ¡Egen su dinero no ¡Nos no hace nada! ¡El sitio no tengo mi vida! ¡iuy Boca! ¡Mi Mystera! ¡¿ Ooooh bien! ¡Jagrita! ¡Jana babo! ¿Qué es lo que me dice? ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡Jagrita! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡Gun despido! ¡No me dice! ¡Eco me dice! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! ¡No me dice nada! Seurcha que vend Оる no Archives decides que era�baener Ahora, se me ha preocupado que no me ha preocupado, no. ¡No te caes! ¡No te caes! ¿No te caes? Me ha preocupado en ese lugar. ¿Adi? ¡No te perdió! ¡No te caes! ¡No te caes! Ahora, ¡no te caes! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mau! I'll be back then. Rey. Mi amoro br Hakancé. Hazla masme Qi. Mi apero bol Dios My apr ojos abuso. Aí... 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 ¡Driver! ¡Gará! ¡Ven a que quede aquí! ¡Chinababu! ¡Chinababu! ¿Qué es Vaishali? Chino Babu, hoy en día vamos a ir a la casa de Dr. Garu. ¡Vamos a ir a la casa! Gracias Vaishali. Me voy a hablar de mi nana. Me voy a ir a la casa. Ahora, me voy a ir a la casa. Ahora, me voy a ir a la casa. Pero, me voy a ir a la casa. Me voy a ir a la casa. Gracias. ¡Vamos a ir a la casa, Babu! ¡Vamos a ir a la casa! 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 ¡Está listo! ¡Está listo! Vaishali, ¿está aquí? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!